¿Cómo están chicos? Estamos en un nuevo video para el canal y esta vez estamos en una nueva serie de Minecraft con Thiago, Franco Me acaban de matar Creo que pareciste muerto Bueno y entonces estamos en una nueva serie llamada... ¿Cómo se llama? Ah no En busca de las visitas No Sí No Sí En busca de las visitas y punto Para Franco se llama así Pero la verdad es que se llama... Flavio está estancado Los estancados, los estancados, supervivencia estancado En busca de las visitas Solo en busca de las visitas y saca frío Ah ya ok, en busca de las visitas Porque no tenemos visitas y somos hombres y somos unos retardo Yo lo tengo un retardo ¿Qué? Bueno, es que simplemente los visitas y saca frío Tenemos yo y mi primo Thiago que es de Pic HD Tenemos canal El mío ya lo conocen No, el mío tiene 8 No, el mío tiene 8 No, el mío tiene 8 Sí, ya sé 8 familiares Vaya Bueno, suscríbanse al canal de Pic HD Con una carita Y bueno, pues Lo primero que vamos a hacer... Si lo buscan en Youtube nunca va a salir Solo va a salir sus videos O va a salir un video de Pepa Obvio A mí me salió al principio de un video de Pepa Sí, porque... Porque Pepa es un cerdo A mí de los Hunger Games ¿En serio? Sí Vaya Bueno, ya Vamos a empezar sacando mucho madera Flavio Mira, atrás En mi espalda de mi skin Ahí está la carita que le doy en mi canal ¿Ah, sí? Sí A ver No te veo El Paco me han retrasado Ven aquí No, no No, mi madera A ver A ver tu espalda No te veo Voy a bajar de espalda Ya la vi A ver Mira Es como que está vaciado Ay, genial Bueno Lo primero que vamos a hacer es No hubiéramos aparecido en una mejor isla La verdad Esa está muy bonita Siempre aparecemos en una isla Esas son muy bonitas Bueno, sí, es cierto Bueno, voy a empezar haciendo madera A ver Y una mesa de grafteo Y palo Yo solo quiero A ver, voy a Las ranitas Una mesa de grafteo Un pico Y una chan No más Yo nunca me hago espalda de madera La espalda de madera es lo mejor ¿Qué te ocurre? Yo siempre me hago un pico Porque es lo más importante Luego picas la ropa Y luego ahí haces la ropa Yo simplemente lo robo y punto ¿En serio robas? No No soy un ladrón Pero, pero acabas de decir Bueno, no importa Flavio, yo tengo dos isla Con cuatro Yo no sé qué es esta madera Bueno, ¿dónde está mi mesa de grafteo? Yo tengo una manzana Ah, la tengo La tengo acá Bueno, voy a empezar a cavar hacia abajo Cavar hacia abajo Yo subo Yo subo hacia arriba Yo subo hacia abajo Sí, sí, sí Bueno, yo sí existe Bueno, sí se puede A ver Yo subo hacia abajo Voy a hacer una pequeña mina por acá Flavio ¿Qué? ¿Quién quiere estar conmigo en esta pequeña mina? Yo ¿Dónde está? En mis manos Pero ven pues Ya estoy ahí ¿Dónde estoy ahí? Atrás Ay, vaya Ya, a ver Mira mi espalda Ya la vi Bueno, entonces vamos a seguir picando Y muchas cosas malas Sé que el primer episodio siempre es aburrido Pero Sí, porque en un comienzo Y no tenemos nada de material Y tenemos que pesar todo No me digas Ay Ay, a ver, ya Tampoco va a ser tan 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 Probe estar todo el reto en una mina Así que vamos a intentar hacerlo Lo más divertido posible, ¿no? Y no se vayan a ofender con este título de Buscando visitas Porque eso no es una broma, ¿ok? Solo es una broma No es una broma, es verdad Estoy un poco Sí Sí, eso es la verdad Y metal también A ver, vamos a empezar a acabar Vamos a empezar a picar Hacia un poco para los lados Pero hacia abajo también Ah Está Oye, Flavio Yo no hice nada Yo estoy activando algo Ajá, claro, claro Mira, ¿ves? Ajá, ajá Te estoy apreciando Cómo estás Cómo estás Escribiendo ¿Y qué tienes que escribir? Ajá, no sé Qué curioso Acá hay un hueco ¿Dónde? Mira, acá hay un hueco En el que cualquier persona mía Puede venir a ser así ¿Qué? Es verdad Flavio se casó Con Los visitas ¿Con los visitas? Obvio Ay, mira, mira Pero si no tengo visitas Llorando Es verdad Voy a poder Andamos llorando Justo ahora Díganme ¡Vamos a usar ¡Ven y te mando! Ay, genial Creo que moriste Sí, ya me di cuenta Es mía A ver Ya creo que ya se me está acabando Así que creo que me voy a ir ya De esta isla No, me entero Voy a coger un poco de arena Bueno, sea lo que sea Yo tengo dos stacks De ¿Qué? Flavio, ¿de qué va a ser tu casa? De roca De vagabundos Le tiro un pedo De resets No, no, no A ver Me segresteo Un Espada Y un pedo No Yogo está viendo Vegetta No Flavio, Yogo está viendo Vegetta Ven aquí No, vas a coger mis manzanas Mis cosas Están aquí a la orilla No, las cojas, güey Ya No cojas las manzanas Ok Voy a ver si te puedo dejar todo lo que cogí tuyo allí ¿Dónde estás? Aquí, por aquí Yo me tiré por el otro Ya, se lo cogí Nada No cogí nada Maldita sea, Flavio Ese es el otro lado de la isla, güey No me digas No lo sabía Pesado Basura Ahí está esto Estoy haciendo un escalerito Ya está Hola, no cojí nada tuyo Está todo ya Te la debía A ver, está todo ya Lo demás está por allá Bueno, vamos a seguir Y vamos a dejarnos de hacer Uy, se está haciendo de noche Creo que tendríamos ¿Dónde está toda mi madera? Ah, ya, toma Aquí te dejo todo lo que cogí Tenía 13 de madera Oh, genial Pero, ¿ya he hecho o sin hacer? Sin hacer Ah, tengo todo esto ¿Dónde está? Yo también te voy a dar Ya solo tengo esto, ¿verdad? Ah, espera Lo siento Pero, pero, ¿por qué ¿Por qué lo pones retrasado mental? No sé Ya hice todo Yo, esto era mío Y yo me voy yendo Al refugio Por si acaso Por si acaso Por si acaso Eres un maldito Eh ¿No te lo habían dicho? Flavio, aquí había un hueco La verdad no veo nada No sé si ustedes lo verán Flavio, se estancado No, tiene subs Voy a poner un poco más de brillo Para que puedan ver Que Tiago ha estampado Este, estoy haciendo con gusto, Tiago A Tiago le gustan pixelados Digo, a de pija HD Yo soy yo retardante A ver Necesitamos antorchas No me digas realidades ¿Por qué no son realidades? Son falsas ¿Farfaneadas? A ver Sí Para los que no los sepan Somos de Perú Por si acaso Cállate Como tú sabes Ah, ven cállate Que en YouTube Aparece En qué país ¿Ah sí? Sí Ah, no lo sabía No, es mentira No, es mentira No tiene pito Bueno, ya Flavio no tiene pito Obvio No tiene pito No tiene pito A ver Necesitamos encontrar carbón ya ¿Alguno de ustedes tiene carbón? Sí Yo, yo ¿Tú? Tiago Y a Popón Para poder alumbrar el video El video El carbón no se puede poner Pues tendría que hacer un horno ¿Un horno? ¿Qué milagro, Flavio? Con el carbón Flavio, recordarías a ser la primera persona en poner un horno Ya, es para que se pueda Para que pueda Para que se pueda un poco iluminar, ¿ok? Flavio Pero no se puede Ya se va a deshacer Ay, me robo tu piedra Ah, no me importa Esto es para iluminar un poquito Oye, pero en el mío sí se ve perfecto Mira En el mío más o menos Bueno Creo que se acaba de ver Mi piedra es negro ¿Qué? ¡Cállate! Soy piedra, no piel Es siquiera soy negro ¡Qué bueno! ¡Oh, carbón! A ver, carbón, 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 carbón Voy a ver cuánto dura Va durando nueve minutos No está mal el video Diez minutos y consigues un poco de dinero ¿Qué? No tienes necesitas Yo no vengo por el dinero La verdad Mentira No, en serio No vengo por el dinero Mentira ¿De verdad? ¿De verdad? Mentira No vengo por el dinero Todos los comentarios Hasta Flavio es racista ¡Ay, malo! Fue franco Y también es puto Digo ¿Qué? ¡Bue! A ver, ya Bueno, ya Esto lo ven niños menores Llamados Flavios y Tiago Creo que ya vamos a... Oye Tengo tu misma edad ¡Cállate! A ver como yo ¿Quién se robó el refugio? Sigue siendo de noche ¡Hola! Igualmente no fue tu primer ¿Hay alguien? Sí No, no hay nadie Yo estoy en la Bueno, creo que ya vamos a ir acabando el video por hoy No Si les ha gustado Dejen su like Suscríbanse si no lo están ¡Franco! Y lo más importante Compartan Nos vemos hasta la próxima ¡Chavales! ¡Adiós! ¡Adiós!